La bandera de Cataluña y abajo, la bandera de España. Una imagen rara en Barcelona donde los balcones suelen lucir exclusivamente las franjas finas. Pero para una final excepcional, comportamientos excepcionales. Los barceloneses, siempre listos a reivindicar su regionalismo, hoy inusitadamente alientan a la selección de su país. Estoy haciendo un esfuerzo para ser español estos días. Y me gusta la selección, sobre todo porque juegan muchos jugadores del Barça. Y yo soy socio del Barça y cuando veo jugar a la selección me recuerda al juego del Barça. Soy catalán y también soy español. Voy a ver el Mundial, a apoyar a la selección y espero que ganen porque somos los mejores. Y estamos muy orgullosos de ellos. Por primera vez en la historia, La Roja está en la final de una Copa del Mundo. Si hoy la selección es popular hasta en Cataluña, es sobre todo porque sus jugadores estrella vienen del Barça. Villa, que convirtió cinco de los siete goles de España en este Mundial. Iniesta y sobre todo Puyol, que marcó el gol de la victoria contra Alemania y les dio el pase a la final. Es la primera vez que la gente está empezando a ver esa selección triunfadora. Y da la casualidad de que en ese equipo hay muchos catalanes. Con lo cual el grado de afiliación, de fidelidad hacia la selección está aumentando. Bueno, precisamente porque esos chicos son nacidos aquí, juegan en el Barça, han hecho campeón al Barça. A la espera del partido, aunque sin gran frenesí bajo el sol catalán, cada uno se prepara a su manera. Mañana voy a poner esto así, pantalón rojo. Y así toda España. Y no importa la edad, en Barcelona todos alientan a... España, ta ta. España, ta.